¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! con amor, que en este mundo hay esperanza y alegría en el corazón, cantemos juntos una noche buena, que sea de luz y color y que se escuche en cada mesa el color de esta canción, que viva la paz, que viva el amor, que en esta Navidad te vaya mejor sin duda, te pica sin pensar, tu música divina, no quiero crecer, sin duda, llegó la Navidad esto de alegría, de amor y de paz, sin duda, hay que celebrar, la campana nos llama sin duda, a fiesta va a empezar, ya en copas de sin duda, a todos le deseamos feliz Navidad sin duda, feliz Navidad Pero una vida llegó a sus cargos bajos, y a todos los poderios, los vestidos en casa, sintiéndoles primero, todos los nacidos, y en el mismo momento, todos los que acabó. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro. Y el peine de plata fina, pero miran cómo beben los peces en el río, pero miran cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen lavaba pañales, y los que tenen el romero, los pajarillos cantando, y el romero floreciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!